Hola, hoy me dispongo, vamos a hacer una ensalada de canónigos y rúcula yo aquí lo tengo lavado, porque me gusta lavarlo lo tengo aquí escurriendo, para que no tuviera agua la cual vamos a poner aquí en nuestra fuente porque me gusta lavarlo, la verdad si queréis que las hojas estén, se mantengan un poquito más firmes y más una opción es coger y le ponéis con agua y hielo, ¿vale? y no se mantienen completamente, ¿vale? pero vamos, ahora mismo estas hojitas están perfectamente, y mirad, vamos a gastar, creo que lo estáis viendo, ahí creo que estáis abajo, así, disculpad voy a gastar esta pera, que la tengo un poquito perjudicada, le vamos a poner queso fresco 5 tomatitos cherry, 4 nueces y yo voy a tostar, voy a tostar un poquito unas pipas de calabaza, ¿vale? así que voy a partir esto y ya seguimos con la ensalada mirad, una cosita que yo le hago es que le hago así, le quito así en este, ¿vale? y así no, y ya les hago así, como estos son grandes y los parto así en 4, ¿vale? y ya lo tenemos así en 4, ¿vale? y ya lo ponemos pues mirad, la ensalada ya la tenemos prácticamente y yo ahora tengo aquí la cuña de queso, la cual vamos a partir un pedacito, ¿vale? porque tampoco muy grande, es queso fresco, ¿vale? mirad, ¿vale? mirad, queso tierno como podéis ver, mezcla, porque en este caso es de mezcla, pero bueno y vamos a poner ahora, lo vamos a dejar aquí mirad, yo aquí tengo ya encendido y vamos a poner, mirad que bien que está esto porque mirad, esto tiene un cierre estupendísimo, ¿vale? porque podéis cerrar y mirad vamos a poner una fibra de cada abajo unas cuantas, tampoco muchas a lo mejor como 20, sí, 20 gramos creo que llevaré, unos 20 gramos así y vamos a partir nuestro quesito mirad, quiero que veáis como lo estoy partiendo, ¿veis? porque ahora lo he partido por la mitad este queso no, aunque tenga el borde no es necesario quitarselo porque como es tan tierno, tan tierno no es necesario quitarselo, ¿vale? entonces, ¿veis? ahora lo partimos así en unos taquitos así pequeñitos, ¿vale? porque mirad, esto lo voy a partir aquí por la mitad, así y este también ya están saltando las pipas y vamos a seguir pues al final se me ha hecho mucho y he dejado esta cuñita, pero no os preocupéis que me la estoy comiendo y mirad, vamos a poner nuestra ensalada las pipas solamente nada, un minuto y con el mismo calor se hacen y ahora vamos con nuestra vinagreta esta vinagreta sobre tres cucharadas de de vinagreta, de salsa de soja como, sí, dos y medio, sí, sí así, vale dos cucharadas, sí, una y media o de mostaza podéis poner la mostaza que queráis vale, yo voy a poner esta le vamos a poner zumo de limón o sea, zumo de limón de medio limón como tres cucharadas de aceite y como dos cucharadas de miel suficiente creo que será suficiente si veo que es poquito le voy a poner otro poquito de aceite ahí vamos a quitarle esto vamos a ponerlo ahí bueno, ahí mismo lo tapamos y lo mezclamos bien lo vamos a quitar muy bien, muy bien, muy bien vamos a quitar esto de aquí vamos a ver esto y lo abregamos sobre nuestra ensalada ahí, que esté bien, bien, bien vale y lo último cuando ya vayamos a servir nuestra ensalada si, es suficiente salsa esto está que no os podéis hacer una idea como está esta ensalada os lo puedo asegurar y por último lógicamente ponemos nuestras pipas que contraste ahora con el crujiente y con esto vamos y yo lo voy a acompañar pues mirad bueno yo quiero que veáis primero la ensalada bien puesta a ver si la veis bien mirad que ensalada un espectáculo y lo voy a acompañar con este rico pescado que mirad que tengo aquí un pescado que mirad os voy a enseñar un truquito siempre mirad para que cuando como era congelado mirad para que se os quede siempre el líquido ahí ¿veis? le ponéis un platito y ya se os seca ¿vale? y bueno que como siempre es un placer estar con vosotros y que nos vemos en la próxima y que un besito muy grande para todos un besito os voy a dejar os voy a marear con mi ensalada que no me digáis que no es un día nos vemos adiós besitos